Inició su carrera teatral trabajando en espectáculos de revista. Debuta en el cine en 1976 con películas como La de Jacinto Molina e Inquisición, 1976, La muerte ronda a Mónica, 1976, Las delicias de los verdes años o Cal Herl, La vida privada de una señorita bien. Estas tres últimas películas junto a su gran amiga Bárbara Rey, durante los siguientes años compagina el teatro con una trayectoria cinematográfica compuesta sobre todo por películas del conocido como género del destape. También, trabaja en espectáculos musicales como Ocalcuta, 1977, a principios de los años 80 rueda con Mariano Ozore su película preferida junto a Los cántaros, Los chulos, 1981. Y un roles para Hipólito, 1982, protagonizada por Alfredo Landa, sería la primera de las cinco ocasiones en que fue dirigida por ese director, que también firmaría, que vienen los socialistas, 1982. 1982. El currante, 1983. Agítese antes de usarla, 1983. Los presuntos, 1986. Que hasta la fecha sigue siendo su última película. En 1985. En 1985 intervino en la obra de Alonso Millán El Cianuro. Solo o con leche. En 1987. Trabajó con Lina Morgan en el espectáculo El último tranvía. Que se representó durante cuatro años en el teatro La Latina. Desde entonces ha trabajado en series de televisión como Los ladrones van a la oficina, periodistas, El comisario o Mis adorables vecinos. Aunque ha centrado su carrera en su trabajo sobre los escenarios. En 2005 intervino en Cinco lesbianas. Comí un año más tarde estrenaba junto a, entre otras, Rosa Valentí, Seis mujeres desesperadas, obra que parodia la serie de televisión Mujeres desesperadas. Obras posteriores incluyen Sexo en Nueva York, 2007, junto a Marta Valverde, La merienda, 2008, y Cacao monumental, 2010, de Juan José Alonso Millán. En verano de 2015 participó en el reality show Pasaporte a la isla de Telecinco. Concursando para ganar un puesto en otro reality de títulos supervivientes. Yada entrevistará en su nueva faceta de presentadora y acompañada en cada programa por. Personalidades y famosos del panorama artístico, político, deportivo y que nos contaran su día a día y sus proyectos en la actualidad. La cita será desde el gran restaurante Casa Juan. No. ¡Gracias!